Un niño decidió repartir en su primaria más de 10.000 euros que casualmente encontró en su casa. Cuando los padres se dieron cuenta de que el dinero no estaba y hablaron con su hijo, se pusieron en contacto con la escuela para alertar a las familias de sus compañeros para recuperar un poco de su dinero. Los padres cuentan que por alguna extraña razón el niño tomó los billeticos que ni siquiera eran de ellos, eran de su abuela y empezó a repartirlos en la escuela. Cuando hablamos de niños muchas cosas pueden sorprendernos, ya sea como una pelea, o algo como lo que hizo este pequeñín.